Ahora es de Müller. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Ahí está el tiro. ¡Gol! 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 En un Santiago ha dado una clase magistral en cómo pegarle a la pelota. Hay que tener en cuenta que el Fernando subiendo otra vez la reflexión. Bueno, la potencia no la vamos a discutir. Pero ese extraño, esa cosa rara que entra antes de llegar al arco, pues es conciencia a todos. ¡Gol! 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 ¡Gol!